El nombre de una calle siembra la polémica en Aledo. Quieren dedicársela a los abuelos, pero no sabían que ella rendía homenaje a Miguel Ángel Blanco. El ayuntamiento ha optado por una solución muy peculiar. En unos minutos se la contamos. Ya se está arreglando la fachada de la casa de la calle Almirante Aguilar. Hace unos días una cornisa se desprendió y desde entonces la calle ha permanecido cortada. Han pasado un verano de película y ahora los niños bielorrusos tienen que marcharse de Lorca. Lo hacen con la ilusión de volver el año que viene con sus familias de acogida. Ya pueden adquirir las entradas para el baile de la reina en Puerto Lunderas. Si las compran de forma anticipada les costarán 12 euros. El próximo 8 de septiembre se celebrará esta gran gala. Bienvenidos al espacio informativo de Comarcal Televisión. Es martes 28 de agosto. Muy buenas noches. Rescatadas dos personas en la cala de Calnegre. No podían salir del agua debido a la fuerte corriente y los socorristas tuvieron que ayudarlas a salir del mar. Esta mañana un socorrista supervisaba desde la torre de vigilancia que dos bañistas estaban siendo arrastradas por una corriente próxima al canal de embarcaciones. Avisaba a sus compañeros de la necesidad de actuar con rapidez. Afortunadamente no hay que lamentar ningún daño mayor y la jornada de baños ha podido continuar con total normalidad. El concejal de emergencias, Juan Miguel Bayonas, ha querido felicitar a los socorristas por la gran labor realizada en un tiempo récord. También ha querido recordar que el plan Copla estará operativo hasta el próximo 2 de septiembre. En Aledo, el nombre de una calle ha sembrado la polémica. El ayuntamiento ha querido rendir homenaje a los abuelos dedicándole una vía. En un principio una bonita acción, pero esta calle al parecer ya había sido denominada calle Miguel Ángel Blanco en un pleno de 1997, en homenaje al concejal del Partido Popular, víctima de ETA. En Aledo gobiernan los socialistas y el alcalde asegura que ha sido un error, ya que no tenían conocimiento de que esta vía ya estaba bautizada. Nunca se le llegó a poner el cartel típico que tienen todas las calles, por eso ni los propios vecinos sabían cómo se llamaba. La solución que la aldea ha visto conveniente es la de dividir la vía en dos, para que una zona honre a los abuelos y la otra la memoria de Miguel Ángel Blanco. A los vecinos les parece estupendo. Hoy mismo se ha inaugurado la parte de la calle de los abuelos, la otra lo hará más adelante, cuando la placa esté por fin hecha. Pues ahora van a ver los distintos puntos de vista de la concejal del Partido Popular en Aledo, María Teresa Tudela y el alcalde Juan José Andreó. Eso que se aprobó Paseo de Miguel Ángel Blanco no ha tenido placa ni denominación en ningún momento, desde luego este equipo de gobierno al saber que estaba aprobado se colocará su placa denominando Paseo de Miguel Ángel Blanco por la importancia que tiene y que tuvo en su momento. Y la otra parte que está diferenciada, aquí lo podemos ver, esta parte está ajardinada con sus bancos y demás, no tiene más recorrido, es sin salida, pues decidimos de llamarlo Paseo de nuestros abuelos y lo que es el Paseo en realidad que viene del pueblo y sí que es un paseo, dejarlo por supuesto con la denominación de Paseo de Miguel Ángel Blanco. Pensamos que por qué ponerle otro nombre cuando ya está denominada y también dijimos que habiendo espacios públicos en el resto del pueblo que se le podía haber puesto ese Paseo a los abuelos, que se merecen todo el respeto del mundo y que por nuestra parte lo consideramos, que sean tan inflexibles y no consideren la opción de ponérselo a otra vía. Bueno pues ya lo ven, opiniones para todos los gustos. Ya se está arreglando la fachada de la casa en la que una cornisa se desprendió la semana pasada. Se están realizando trabajos de emergencia para poder abrir hoy mismo la calle a los viandantes. El inmueble está situado en pleno centro en la vía Almirante Aguilar. El concejal de Emergencias, Juan Miguel Bayonas, ha supervisado este martes los trabajos que se están desarrollando en la fachada y en la cubierta. La Concejalía de Urbanismo va a emitir una orden de ejecución al propietario del inmueble para que acometa los trabajos necesarios para el mantenimiento del mismo, garantizando la seguridad de los viandantes. Es el propietario quien tiene que hacerse cargo de estas obras. El Ayuntamiento tan solo acomete los trabajos por emergencia. Por el momento se están arreglando los desperfectos para que no haya riesgo para los ciudadanos y para que los comerciantes de la zona puedan ejercer su labor con total normalidad. Bayonas anima a los ciudadanos a que se pongan en contacto con la policía local o con el 112 si detectan cualquier incidencia que pueda suponer un riesgo para los ciudadanos. El Ayuntamiento de Puerto Lumbrera solicita a la Confederación Hidrográfica del Segura la limpieza de los cauces de las Ramblas para prevenir el desbordamiento y las inundaciones. Desde el consistorio insisten en la necesidad de ejecutar actuaciones de limpieza, revisión y reposición en los lechos de todas las Ramblas del municipio. La de Béjar, la del Murciano, la Rambla de Nogalte y la de Vilerda. La alcaldesa María Ángeles Túnez asegura que el objetivo es evitar la acumulación de escombros y matorrales que obstaculicen el cauce del agua en periodos de fuertes lluvias. Desde el Ayuntamiento temen que con la llegada del mes de septiembre se produzca una gota fría y que las Ramblas no estén preparadas. Y en Aguilas han estado trabajando para que los colegios estén en perfecto estado en la vuelta al cole. Se han invertido más de 85.000 euros en la reparación y en el acondicionamiento de los centros escolares de la localidad. Estas actuaciones se están desarrollando durante el periodo vacacional para dar respuesta a las necesidades transmitidas por los distintos centros tras la finalización del curso. El concejal de Educación, Cristóbal Casado, nos ha dicho que principalmente han sido labores de pintura, arreglos de ventanas y persianas, trabajos de carpintería, sustitución de pavimentos, reparación de revestimientos e instalación de sombrajes. También se ha construido una pista polideportiva pavimentada en el único colegio de Aguilas que no contaba con ninguna. Ya están en su país los niños bielorrusos que han pasado el verano con familias de acogida en Lorca, en la playa, en la piscina o viajando. Han disfrutado de unas vacaciones inolvidables. Nosotros hemos querido estar con ellos en el momento de su despedida. Han disfrutado de un verano inolvidable. Como Shusha y Alisa, más de 40 niños bielorrusos han pasado estas vacaciones con familias de acogida. El día 3 de julio celebramos su cumpleaños con la familia y con algunos amiguitos. Y bueno, fue para ella increíble. Estaba muy excitada, nerviosa y fue muy bonito. Toca hacer las maletas, recordar los buenos momentos, preparar los bocatas para el viaje y despedirse de su segunda familia. A la playa, piscina, mucho, mucho. Una mamá de España y una mamá de la Rusia. Yo tengo una hermana y un hermano aquí. Y en la Rusia dos hermanos y un hermano. Estos niños y niñas viven en regiones cercanas a Chernóbil, por lo que estas vacaciones mejoran su calidad de vida. El tiempo que está aquí, pues nosotros procuramos, sobre todo una buena alimentación, cuidarla entre lo que podamos, llevarla al médico y todas esas cosillas para que de alguna manera ya se sienta a gusto. Algunos volverán en Navidad, otros en verano, con un nudo en la garganta se despiden de la que ha sido su familia durante estos dos meses. Bueno, pues esperamos que hayan tenido un buen viaje de regreso. Con motivo del inicio del curso escolar, el Banco de Intercambio de Libros abre el próximo 3 de septiembre, de 9 de la mañana a 2 del mediodía en el edificio A del Campus Universitario de Lorca. Hasta el 10 de octubre podrán intercambiar los libros de texto del pasado curso, que sean válidos para el periodo 2018-2019. El concejal de Juventud, Agustín Llamás, ha recordado que este año en el Banco de Libros también se aceptan ejemplares de formación profesional, por lo que de esta manera se amplían los servicios que presta este sistema para favorecer al mayor número de estudiantes lorquinos posibles. Además, también como novedad, para la entrega de libros se necesita tener cita previa. La misma se podrá solicitar en las instalaciones de intercambio o de manera telemática a través de la web www.emavia.com. En esta misma web, los usuarios pueden reservar los libros durante 24 horas para su posterior recogida. También pueden consultar el listado de todos los libros en depósito y de todos aquellos que se utilizan en cada uno de los centros del municipio. Esta iniciativa pretende ahorrar en el gasto escolar de las familias lorquinas y que la cuesta de septiembre no sea tan empinada. Se acaba agosto y finalizan las vacaciones de verano para muchos, aunque para otros están a punto de comenzar. Cada vez son más los españoles que eligen septiembre como su mes de vacaciones, una opción que coincide con la finalización de los llamados trabajos de verano y que se ha convertido en una tendencia al alza para aquellos que huyen del calor y de la masificación. Aunque el final del verano está a la vuelta de la esquina para la mayoría, otros están esperando que llegue septiembre porque tienen vacaciones. Socorristas, hoteleros, instructores de actividades acuáticas o camareros aprovechan los meses de verano para trabajar y después disfrutar. Disfrutan su ocio cuando yo cambio a octubre o septiembre para hacer otro tipo de viajes más baratos, salir al extranjero, salir a hacer viajes, a viajar. Que hay menos gente, digamos, hay más ofertas a la hora de pillar hoteles o cualquier apartamento. Cuando acabamos nuestra temporada de verano nos relajamos y nos vamos de vacaciones y la verdad que se está bastante bien. Un factor importante es que sale más económico viajar, hasta un 50% más barato. Pues yo creo que entre mínimo 20-30% mínimo, sí. Permite, por ejemplo, alargar la estancia, nos permite consumir más, nos permite darnos algún extra. Un ahorro que nos hará más llevadera la cuesta de septiembre y nos permitirá disfrutar más de nuestras vacaciones. El Partido Socialista de Lorca reclama que se tomen medidas urgentes ante la práctica del botellón en el entorno de la Ermita del Calvario. Aseguran que las reuniones de jóvenes para beber alcohol están dañando seriamente la imagen de esta zona y que está causando malestar entre los vecinos. La concejal socialista Marisol Jodar exige al Ayuntamiento que actúe de inmediato para adecuar este espacio en primer lugar para evitar daños personales, dado el peligro que asegura que presenta esta zona. Palmeras, vegetación seca con riesgo de caída, así como señales de tráfico y farolas rotas o mal fijadas. Los propios vecinos testifican son quienes, de forma improvisada, han tenido que inventar sistemas de fijación para que no se caiga el mobiliario público. Además, recuerda que se trata de una de las zonas más importantes de la Semana Santa de la Ciudad del Sol y que debe presentar una imagen ejemplar durante todo el año. Izquierda Unida Verdes de Lorca, por su parte, pide que se agilice la aplicación de la ley que permite justificar las ayudas de los terremotos mediante cuenta simplificada. Por un lado, la concejal Gloria Martín valora de forma positiva la iniciativa del Partido Popular de pedir en el Congreso, mediante una proposición no de ley, la condonación de la parte estatal de los intereses de demora correspondientes a los expedientes de reintegro de los afectados por los terremotos. Pero ha calificado de insuficiente. Acusan a la comunidad de retrasos en los procesos administrativos, a la Concejalía de Fomento de tardar hasta un año en responder a las alegaciones planteadas por los afectados y de demorar hasta siete años la abertura de los expedientes de inicio de reintegro, lo que está generando intereses por causas ajenas a los afectados. Insisten en que lo importante es que se reconozca que una gran parte de los 2.000 expedientes ha suscrito. Por ello, el AERIL ha mostrado su preocupación porque el Partido Popular insta en que, si no se condonan los intereses a los damnificados por el terremoto, tendrían que añadir a los reintegros superiores a 13 millones de euros un sobrecoste de 456.000 euros. Pues Gloria Martín pide al delegado del Gobierno, Diego Gonesa, que cumpla su palabra. Y Pedro Sosa, portavoz de Izquierda Unida Verdes de Lorca, asegura que después de la aprobación de esta ley aún han seguido llegando cartas a los vecinos. Es que han seguido llegando cartas en agosto y hemos seguido molestando tras la aprobación de esa ley que daba a pie a que los damnificados pudieran demostrar a través de una declaración responsable y la pertinente visita de los técnicos a su vivienda y aclarar todo esto de una buena vez. Pero es que todavía seguimos. Y seguimos molestando, seguimos incordiando a la gente y seguimos en ese impal que tenemos ahí, ahora mismo que no sabemos ni dónde estamos. Con esa también se comprometió a que la Abogacía del Estado iba a emitir un informe sobre la prescripción del derecho de las administraciones, tanto la estatal como la autonómica, para exigir el reintegro de las ayudas que aún no se ha materializado. Y nos preocupa porque anunciaron a los afectados que dicho informe estaría ya encima de la mesa el mes pasado y no ha cumplido su palabra. Le pedimos que lo haga, que la cumpla y que por favor no añada más incertidumbre al ya tocado ánimo de los afectados. Ya están a la venta las entradas para el baile de la reina de Puerto Lumbreras. Pueden adquirirlas por las mañanas en las oficinas municipales de la estación Esparragal o por las tardes en el Centro Cultural Casa de los Duendes. El precio es de 12 euros anticipada y de 15 en taquilla. Apenas falta una semana y media para que llegue el gran día y ya se están ultimando todos los detalles. Se celebrará el próximo sábado 8 de septiembre en la explanada del Polideportivo Municipal. El concejal de festejos, Juan Rubén Burrueco, ha anunciado que Puerto Lumbreras celebra este año el 60 aniversario del baile de la reina y lo hará de un modo muy especial. Será una noche mágica, llena de sorpresas. Un total de nueve aspirantes optarán a ser la reina de las fiestas de Puerto Lumbreras 2018. La reina 2017, Marta Sánchez, será la encargada de entregar la corona. La gala será conducida por dos periodistas murcianos, Encarnata Lavera y Luis Alcázar. Ya saben, ya están disponibles las entradas para la esperada noche del baile de la reina. Pues en septiembre podrán visitar la histórica farmacia Sala. Está siendo restaurada y el próximo mes se exhibirá en uno de los laterales del Palacio de Guevara. Allí permaneció desde que en 1977 fuese donada la ciudad hasta los terremotos de 2011. Tuvo que ser desmontada para la rehabilitación del edificio. Hace seis meses que se están reparando todos sus desperfectos en el taller de empleo de carpintería y rehabilitación de la torrecilla para que todos los lorquinos y visitantes puedan disfrutar muy pronto de la tradicional botica. La restauración de la farmacia ha sido financiada con fondos municipales. Su costa alcanzará los 40.000 euros. Uno de los encantos de esta botica es que se van a seguir conservando los utensilios originales de la época en las vitrinas. Balanzas de precisión, jeringas, jarabes, píldoras o pomadas que aún preservan sus antiguas etiquetas. Agustín Llamas, el edil de cultura, asegura que la restauración está casi finalizada. Muy pronto podremos visitar la farmacia Sala, un lugar histórico donde podremos comprobar cómo ha evolucionado el mundo de la medicina y de la farmacia a lo largo de estos dos siglos. Los intocables de AJ Travó arrasan en el 25 aniversario del fotoralli de Águilas. Se celebraba este fin de semana y este equipo vencedor se ha hecho con los premios a la mejor colección por tercer año consecutivo, el de la regularidad que combina rally fotografía y el de paisajes y monumentos. En lo que respecta al rally, los triunfadores de motos y cartago de coches lograban las mejores puntuaciones. Destacamos la emoción con la que se vivió la gala de entrega de premios. Se proyectaron las primeras ediciones del fotoralli. Momento muy nostálgico. Pues hasta aquí este informativo. Ahora les dejamos con los deportes con José Ángel Ayala. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Martes 28 de agosto de 2018. Tiempo para conocer la última hora del deporte en la comarca del Valle del Guadalentín, en Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras y Mazarrón. Una última hora que se centra en primer lugar en el Lorca Fútbol Club y es que poco le ha durado la alegría al conjunto blanqueazul. Recuerden que ganó en el terreno de juego 4-1 ante Churra, pero el conjunto murciano ha denunciado alineación indebida de este hombre, de Vicent. El equipo murciano ha presentado recursos ante el comité de competición entendiendo que el Lorca Fútbol Club realizó alineación indebida por la acumulación de cartulinas amarillas de Vicent Albert, jugador que el año pasado estaba en el filial. El jugador del equipo lorquino tenía acumulación de cartulinas amarillas y por lo tanto Churra entiende que se le debe dar por ganado el partido 0-3. El reglamento en caso de sanción es claro y en su artículo 56 remarca que la sanción se deberá cumplir en la misma competición en la que corresponde a la idéntica categoría y división. Al tratarse de una sanción por Quinta Amarilla en la última jornada del campeonato nacional anterior se debe cumplir en la primera jornada del siguiente curso. Fallo administrativo del Lorca Fútbol Club que le puede costar caro. La sanción se va a dar a conocer mañana miércoles o el próximo jueves. Podría darse el partido por ganado 0-3 a Churra. Además una multa económica que podría alcanzar los 1.000 euros y también inhabilitación del delegado de dos a seis meses. Por lo tanto de ganar 4-1 sobre el terreno de juego el Lorca Fútbol Club puede ver como ese partido se le escapa en los despachos. En el tema deportivo destacar que el equipo ha regresado esta mañana de nuevo al trabajo y como pueden comprobar con caras largas porque se ha dado a conocer esa noticia. También tenemos que hablar del club de fútbol Lorca Deportiva equipo que preparó ayer el partido que van a jugar mañana ante el Atlético Pulpileño. Un partido que se va a jugar a partir de las 8 de la tarde en el Mundial 82. El club de fútbol Lorca Deportiva tiene a prueba a dos futbolistas jóvenes de Argentina. Es el caso de Axel Mendoza y Ricardo. Un delantero y un lateral que llegan del fútbol argentino. Los dos futbolistas se ejercitaron con el plantel en el Mundial 82 y Sergio Sánchez tomará una decisión sobre ellos próximamente. El equipo, como decimos, que se está centrando en el trabajo del partido de cara a mañana ante el Atlético Pulpileño, cuartos de final de Copa Federación. Parra, uno de los hombres que por el momento no ha debutado con el conjunto Lorquino, analizaba esa cita para Comarcal Televisión, donde espera sobre todo un partido muy igualado. Sí, por desgracia sabemos que solo pueden jugar 11 y estos partidos de Copa la verdad que nos vienen muy bien y además si son contra rivales como el Atlético Pulpileño, que como ya he dicho, en teoría son de los equipos fuertes de esta tercera, pues mejor que mejor. Sí, a priori sí, a priori se presenta un partido muy igualado con dos equipos que son muy parecidos, fuertes atrás con sus cosas arriba y bueno, esperemos sacar un buen resultado para ir a Pulpico de la mejor forma. Ahí estaban las declaraciones de Parra, que será uno de los titulares mañana en ese partido de Copa Federación, como otros hombres que no han tenido minutos. Y es que Sergio Sánchez va a comenzar con las rotaciones. Sabe que esta competición le viene bien para seguir engrasando la maquitaria. El técnico Lorquino hablaba precisamente del rival, el Atlético Pulpileño, y de la poca iluminación que tiene el Mundial 82. Bueno, ya te digo, yo creo que ellos en fondo de armario tienen a día de hoy más que nosotros, creo que son una de las mejores plantillas que tiene el grupo y estoy convencido de que también tendrá la intención de ser competitivos y de intentar pasarlo, ya que se han inscrito. Sí, la verdad que hay poca iluminación a día de hoy, no sé si el miércoles se mejorará esto, pero hoy es verdad que cuesta tener una claridad, sobre todo en zonas predeterminadas. Pero bueno, las circunstancias son las que son y ante eso también podemos hacer poco nosotros. Pues partido de ida mañana a partir de las 8 de la tarde, cuartos de final de la Copa Federación ante el Atlético Pulpileño en esa instalación con poca iluminación, aunque el Ayuntamiento está realizando trabajos para mejorar ese tema. El Ayuntamiento de Lorca va a invertir más de 7.000 euros en la iluminación del Mundial 82 y también del Complejo Deportivo Ángel María Villar los Toyos, lo ha asegurado el concejal de deportes del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, a Comarcal Televisión. Se ha logrado una subvención por parte de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de 7.000 euros a la que habrá que sumar una aportación municipal que irá destinada a reparar las deficiencias que existen en algunas instalaciones deportivas, en concreto la iluminación del Mundial 82 y Complejo Deportivo Ángel María Villar, instalaciones donde realizan sus entrenamientos diarios y partidos oficiales los diferentes equipos de la Ciudad del Sol. Bayonas ha destacado que desde la Concejalía se va a seguir trabajando en ese aspecto y en otros para arreglar desperfectos que se producen y originan en las diferentes instalaciones deportivas. A estas actuaciones hay que sumar el repintado de la grada principal del Mundial 82 que se realizó hace algunas semanas, así como la construcción de nuevos vestuarios en esa instalación que van a ser inaugurados por el alcalde de la Ciudad, Fulgencio Gil, la próxima semana. Y en esa instalación del Mundial 82 se ha ejercitado esta mañana el Lorca Club de Fútbol Base de División de Honor. El equipo de Paco Lorca que está preparando el primer partido de la temporada en la máxima competición nacional juvenil. El partido se va a jugar el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde en el Mundial 82 ante Alboraya. El objetivo será la permanencia y para ello hay que ir paso a paso en un equipo donde destaca la presencia de muchos chicos de Lorca como es el caso de Farru, quien debutó con el Lorca Fútbol Club en tercera división el domingo pasado. El portero Marc, los defensas Dani, Eric y Jiménez, los medios Ross Serrano, Miñarro, Mario, Salva y Johnny, junto al delantero Sánchez, son los jugadores de Lorca que estarán acompañados por piezas clave como Pons, Toni, Cristian, Piqueras o Lamín. El objetivo, como decimos, es lograr una victoria el sábado 1 de septiembre a las 7 de la tarde en el Mundial 82 ante Alboraya. Paco Lorca, el técnico Lorquino, metía intensidad en el grupo. Quería que sus jugadores se exprimieran al máximo porque el rival no lo va a poner nada fácil. Lo que más destaca del equipo Lorquino, el técnico Paco Lorca, es precisamente la unión que hay. Sí, seguimos trabajando, lo importante es que la línea sea ascendente, que partido a partido vayamos corrigiendo errores que hemos cometido en encuentros anteriores. Pues bueno, contento y satisfecho por ese motivo, seguimos acumulando trabajo, la idea poco a poco matizándola y encontrando el momento justo en el que el equipo pueda llegar preparado para cuando realmente nos jugamos los puntos. O sea que, bueno, satisfecho. Bueno, sobre todo el ambiente que hay en el grupo, la gente que ha venido de fuera se ha integrado muy bien. Es verdad que de alguna manera te da tranquilidad el hecho de que los futbolistas que vienen de fuera se adapten bien, que deportivamente también nos aporten aquello que pensábamos que nos podían aportar. Eso nos da tranquilidad en el club también. Y bueno, en general el ambiente de trabajo, las ganas que tienen, la ilusión. Y bueno, como te he dicho antes, esa línea que parece que seguimos con la línea ascendente y que vamos mejorando. Y cerramos, hablando de Tercia Sport, el equipo de segunda autonómica que va a jugar un nuevo partido amistoso durante los próximos días, concretamente el jueves. El equipo de Víctor Du se va a medir al Olímpico de Totana en el Complejo Deportivo Ángel María Villar. Será el trofeo presentación del club deportivo Tercia Sport denominado Memorial Paco Navarro. El partido que se va a jugar el próximo jueves 30 de agosto a las 8 y media de la tarde en Los Toyos va a suponer la presentación ante su afición del equipo Tercia Sport, que esta temporada va a competir en segunda autonómica. Bueno, mucho fútbol vamos a tener durante los próximos días. A Copa Federación, amistosos, el inicio de la competición en División de Honor. De todo ello estaremos pendientes aquí en Comarcal Televisión. Ahora les dejamos con la programación de esta casa. Nosotros regresamos mañana con mucha más información deportiva. Hasta entonces que pasen una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!